En el área de la sindicalización vamos avanzando, pero poco a poco, con las nuevas empresas que se han estado instalando en Durango. Consideramos que apenas se está recuperando de alguna manera, y claro que sí que de manera fuerte, rápida, pero todavía vamos a tener que esperar yo creo algún tiempo para recuperar todos los empleos que perdimos hace ya, que serán cuatro o cinco años. Esperemos que pronto logremos la estabilidad que en aquel entonces aparecía en el área laboral, en donde había oportunidad de trabajo, sobre todo para la mano de obra, tanto de ayudantes generales como mano de obra calificada. ¿Cuántos empleos perdieron en este tiempo? Miren, lo que respecta a la organización, desde el 2002 se cerraron aproximadamente aquí en el municipio, entre 10, 15, 20 empresas madereras, que era lo fuerte que teníamos nosotros en el municipio, independientemente de las que estaban instaladas en Santiago Papasquiaro, en El Salto, que también cerraron sus puertas, entonces fue una pérdida muy fuerte. La mayoría de esos trabajadores emigraron, unos se fueron a Ciudad Juárez, otros definitivamente hasta Estados Unidos, otros lograron colocarse en otras partes del país, pero sí fue una pérdida bastante severa en esa etapa. Ahorita, de la industria maderera yo pienso que se estabilizó, no se ha vuelto a reactivar de manera importante como en aquel entonces, pero ha habido otras oportunidades de trabajo en otras áreas que ha permitido que muchos trabajadores, sobre todo los jóvenes, se ocupen en esas áreas.